¡Ya estamos de vuelta amigos y nos vamos acercando al esperado final! Pero antes, cada una de estas 10 semifinalistas deberá enfrentarse a la ronda de preguntas. Así que vamos a brindarles un fuerte aplauso a las señoritas que están acá con nosotros, por favor. El polierro las apoya con un aplauso fuerte. ¿Están nerviosas señoritas? ¿Ustedes se sienten bien? ¿Tranquilas, calmadas? Pues se le ve muy bien. Vamos a recibir a la primera, pero primero vamos a conocerla un poquito mejor. Ahí estábamos viendo alguna foto, señorita Ganaima. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Perfecto, ha llegado el momento de que usted escoja su pregunta. ¿Lista? Pues dice así, la corona del Miss Venezuela es el símbolo de la fusión entre la belleza, la inteligencia, valores e identidad nacional. De resultar electa Miss Venezuela la noche de hoy, ¿qué representaría para ti el llevar durante todo un año el título de la mujer más bella de este país? Buenas noches. Es un honor estar aquí, primeramente. Creo que lo principal en una mujer es su inteligencia, su preparación, su fuerza y sus ganas. Creo que lo principal que yo haría es prepararme muy bien para representar excelentemente a mi país y ponerla muy en alto el nombre de Venezuela. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Ganaima. Pero ahora llegó el momento de conocer un poquito mejor a Miss Varinas. Hermosas fotografías familiares, Miss Varinas. ¿Ya está lista, por favor? El estrés se ha convertido en un estado emocional muy común en el siglo XXI. ¿Cómo domina Miss Varinas a este enemigo? ¿Y qué le recomendarías hacer a todas aquellas personas que dicen estar siempre estresadas? Buenas noches. Lo que le recomendaría a la gente que se encuentra siempre estresada es pensar lo bueno y tratar de evitar un poco los problemas, relajarse. Yo particularmente trato de hacer ejercicio, trato de salir, relajarme con mi familia, con mis amigos. Despejarse, despejarse, tratar de ir a la playa, cualquier de esas cosas, relajarse. Muchísimas gracias, Miss Varinas. Pero ahora llegó el momento de conocer un poquito más a Miss Sucre. Ya estamos en Miss Sucre, tranquila, relajada. Un poquito nerviosa, me imagino que es la adrenalina que tengo a millón. Perfecto, por favor. ¿Puedes coger una de todas estas preguntas? A ver, a ver, a ver. Aquí está. Dice así. Muchas personas impulsivas tienden a hablar antes de pensar y no pensar antes de hablar. ¿Cómo se definiría Miss Sucre en este sentido? Bueno, yo me considero una mujer que pienso mucho las cosas antes de hacerlas, no me gusta equivocarme. Y de hacerlo, de equivocarme, pido disculpas y pediría el chance de poder acomodar lo que he hecho mal. Pero pienso muchísimo las cosas antes de cometer cualquier injusticia o cualquier error en la vida. Esa es Yig Sabiña. Gracias. Perfecto. Gracias, Miss Sucre. Pero él llegó el momento de conocer un poquito mejor a Miss Falcón. Lucía, muy orgullosa de Miss Falcón con su birrete, ¿verdad? Y su toca. Pues, señorita, llegó su momento de escoger la pregunta. Me parece muy bien. Se fue la parte de abajo. La participación en el Miss Venezuela exige una preparación rigurosa. Fuertes dietas, ejercicios, clases de pasarela, oratoria, vestir ropa ceñida al cuerpo, estar todo el día en tacones y tener siempre una excelente presentación. De no ganar hoy la corona del Miss Venezuela, ¿qué parte cambiarías de la rutina que has tenido durante estos últimos meses? Breve buenas noches. En verdad yo no cambiaría absolutamente nada de la rutina que he tenido, ya que ellos me han entrenado lo suficientemente bien para estar aquí parada y, quién sabe, a lo mejor representar a Venezuela en un Miss Universo y hacerlo muy bien, porque Venezuela siempre deja a sus participantes en el Miss Venezuela en el Miss Universo muy en alto. Y definitivamente no cambiaría absolutamente nada de la participación de las mises en el Miss Venezuela. Gracias. Gracias, Miss Falcón. Pero ahora vamos a conocer un poquito mejor a Miss Nueva Esparta. Ahí teníamos fotos familiares de Miss Nueva Esparta, por favor, señorita. A ver acá. Perfecto. Bueno, hace casi dos semanas fue la primera presentación en televisión de todas las aspirantes al Miss Venezuela 2005. También hemos conocido un poco de ustedes gracias a toda la cobertura de prensa que ha tenido el certamen y entrevistas realizadas en diferentes programas de televisión. ¿Qué característica de Miss Nueva Esparta sientes que el jurado y el público aún no conocen? Bueno, yo considero que, buenas noches, yo creo que no conocen la parte sensible de Alexandra Brown. Soy una persona súper carismática, súper alegre y yo pienso que esa parte de sensible no la conocen. La parte sensible que guarda Miss Nueva Esparta, pues un fuerte aplauso para Miss Nueva Esparta. Y nos preparamos para conocer un poquito mejor a Miss Costa Oriental. La vimos uniformada, señorita allí. Sí, porque pertenecía a una banda show. Ah, perfecto. Pues, por favor, escojas su pregunta. Dice así. El año pasado tuvimos la oportunidad de realizar un homenaje a nuestra querida Marisa Sayalero, quien se encuentra entre nosotros. Ese año le ha tocado el turno a Susana Duin. Quién sabe si dentro de algunos cuantos años podrías estar tú recibiendo un homenaje tras un triunfo internacional. ¿Qué harías para ser querida y recordada por la gente a través del tiempo, siguiendo el ejemplo de Marisa y Susana? Muy buenas noches. Yo haría más que todo, hablaría con el corazón. Yo me daría a conocer tal cual como soy, ser auténtica. Y pienso que eso cuenta muchísimo más que cualquier otra cosa. Porque si tú eres sincera, eres honesta, se lo llevas todo por delante. Y pienso que eso es muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Miss Costa Oriental. Y ahora vamos a conocer un poquito más de Miss Carabobo. Buenas noches, Miss Carabobo. Llegó el momento de escoger su pregunta. Gracias. En la actualidad, están muy de moda los reality shows, en donde el público tiene la posibilidad de ver sus participantes en todas las actividades que realizan durante las 24 horas del día. Si tuvieses la oportunidad de participar en uno de ellos, ¿lo aceptarías y por qué? Sí, lo aceptaría porque pienso que podría enseñarle al mundo cómo soy, cómo me comporto, lo que es mi vida a diario. Ahora, lo que no estaría de acuerdo es enseñar cosas que no fueran morales. Pero sí, o sea, me encantaría participar, ser yo misma y darme a conocer ante el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Miss Carabobo. Vamos a conocer un poquito más entonces de Miss Yaracuy. Jugando con una mascota, Miss Yaracuy, en sus fotos familiares, por favor. Desde muy pequeños, nuestros padres han intentado orientarnos en lo que debemos hacer. ¿Tiene Miss Yaracuy alguna frustración por algo que hubiese querido hacer y sus padres se lo hayan prohibido? Primero que nada, buenas noches. Mira, la verdad que mis papás nunca hicieron que yo me frustrara, más bien me ha hecho crecer como persona. Son los mejores papás que tengo. Y mira, lo único que han hecho es hacerme crecer y ser cada vez una mejor mujer en el mundo. Pues muchísimas gracias, Miss Yaracuy. Pero ahora vamos a conocer un poquito más a Miss Aragua. Venos. Llamativas las fotos familiares de Miss Aragua, por favor. La penúltima de las preguntas. Y es la siguiente. Algunas egresadas de las filas del Miss Venezuela confiesan que antes de entrar al certamen se sentían algo inseguras y tímidas, pero con muchísimas ganas de prepararse para comerse al mundo. ¿Definirías el antes y el después de Miss Aragua tras tu participación en el Miss Venezuela 2005? Buenas noches. Yo me definiría como el después. Siempre me he sentido súper segura, con muchísimas ganas de luchar, de mostrarle a todos que sí puedo, que aquí estoy y que los voy a representar a ustedes lo más bello posible. Y muchísimas gracias. Gracias a Miss Aragua. Y ahora vamos a conocer un poco más a Miss Distrito Capital. Con ciertos dones del cantante al parecer estaba con un micrófono allí. Pues queda una sola pregunta, por favor. Dice así. Todas las muchachas que se encuentran participando hoy en este certamen han tenido que compartir largas horas al día, varios meses. ¿Cuál característica en particular de tus 26 compañeras despierta tu admiración y por qué? Ante todo, muy buenas noches. Bueno, definitivamente la comunicación y el hecho de compartir y ser solidario es fundamental en el Miss Venezuela. Esas son una de las principales características que admiro de todas mis compañeras y por eso las hago valiosas y dignas de un aplauso de ustedes. Muy bien. Por acá, por favor. Miss Distrito Capital. Y ahí están, justamente en ese punto. Alguna de ellas será Miss Venezuela 2005, al finalizar esta transmisión. Y en solo instantes, Benevisión y el Miss Venezuela tienen un invitado musical de lujo. Miss Venezuela 2005, al finalizar esta transmisión. ¡Gracias! 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 Gracias.